De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita, la, 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 mi hora favorita. ¡Y sorpresa! Ha regresado al estudio nuestra Noelia Sindons. Por fin, Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchísimo mejor. Fueron unas semanas súper difíciles. Cuéntanos un poco. A ver, Noelia, para los que no lo saben, ha pasado como tres o cuatro semanas ya a causa del COVID. Que gracias a Dios, esta segunda tanda, vamos a decir, esta cepa de COVID que es mucho más suave que la primera, pues también a ti te ha dado más suave. Pero tú tienes un historial de asma. Exacto, eso fue lo que me mató. Que yo tengo un historial de asma y a mí el COVID me dio cuando no existían las vacunas. Entonces yo no tenía ninguna protección. Entonces cuando me dio el COVID me mató, me hospitalizaron. Por primera vez, te dio el COVID malo aquel. Exacto, el COVID que era más fuerte. Me dio en diciembre del 2020. En diciembre del 2020 me dio muy fuerte y en enero me hospitalizaron y estuve mal en cama como muchos meses así. Entonces, porque yo sufría de asma. Entonces si tú eres una persona que sufre de asma, cuando yo era muy pequeña sufrí muchísimo de asma, eso es lo que pasa. Entonces ahora me volvió a dar, pero no me dio tan fuerte, solamente tres semanas muy duras. Porque yo tengo ya todas las vacunas, las cuatro. Tengo las dos vacunas y los dos boosters. Gracias a Dios. Y encima, pero todavía te siento un poquitico la voz un poco tomada. Es tremendo. Sí, hay personas que le pega duro. Yo también tuve el COVID de la primera vez. ¿Cómo te dio? ¿No te dio tan fuerte? Me dio fuertecito, pero no tanto así. Sí, pero yo sé que hay, no sé si a ti te ha dejado secuelas de algún tipo la primera vez. No este porque lo acabas de pasar. Sí. Pero he oído secuelas de todo tipo. No sé ustedes si lo han pasado. Y me gustaría saber eso porque he escuchado personas que se les está cayendo el pelo por meses. Que luego se quita. Si le está pasando eso, también me han dicho los médicos y he oído otras historias que se quita con los meses, pero puede durar meses. La caída del cabello, por ejemplo. Quiero que te digas cómo se llama eso. Eso se llama long COVID. Long COVID. Long COVID. El long COVID son las secuelas que quedan después del COVID. Y quedan por muchos meses. Hay gente que se le cae el pelo. Hay gente que tiene problemas de respiración. Hay gente que tiene palpitaciones, que no puede estar ni siquiera parada. Hay gente que le da una fiebre horrible. Hay gente que no puede hablar. Hay gente que tiene problemas estomacales. Son una variedad de síntomas que no te puedes imaginar. Y si tiene síntomas, eso tiene un nombre. Es long COVID. De todas maneras, llámenos si tiene alguno de estos síntomas de long COVID, que lo podemos hablar con nuestro doctor, el doctor Moisés Isa, aquí y retomar este tema del COVID y sus secuelas. 305-396-1454. Pero bueno, hoy tenemos ya la segunda ganadora del concurso de tu transformación favorita con nuestra Noelia Sidon, que está de vuelta poquito a poco. Ella todavía no puede hacer todos los ejercicios, pero ya va. Claro que sí, ya para la semana que viene va a estar ya casi 100%. Tú escogiste la primera, tú no estabas, pero escogiste la primera, que fue Corintia. Bueno, de hecho, también la gente como que la escogió. Exacto, fue una cuestión en conjunto. En conjunto. Exacto. Llamaron muchas personas votando por la historia de Corintia, Bori. Sí, pero a mí la historia de Corintia me hizo llorar. A mí cuando ella me contó esa historia yo decía, pero qué es esto, qué mujer tan fuerte. Tú sabes lo que es que tu esposo se te muera de un derrame cerebral, que a ti te dé cáncer. Es que me pone la piel de gallina y tú luchas por todas esas cosas, pero encima de eso tú dices, bueno, yo tengo mis dos hijos, no tengo mi marido, estoy sola. Y tiene un niño que tiene problemas de retraso, que es el mayor. Y también ese chiquito también tiene sus problemas mentales, o sea, una historia muy triste. Y ella me decía, mira, yo necesito motivación para seguir adelante, porque yo estoy muy triste y muy mal por todo lo que me ha pasado. Y esto me ha dado esperanza. Nosotros leímos esperanza. Sí, yo sé, Corintia está feliz, su familia está feliz. Corintia fue la primera ganadora, pero Noelia decidió que serían dos. Entonces ustedes siguieron votando y ya tú escogiste a la segunda. Y yo me imagino cuál, porque yo escuché las llamadas y ya escuché votos por una segunda. A ver si es la misma que creo yo. Rosa Pino. Rosa Bárbara. Rosa Bárbara Pino. Rosa Bárbara Pino. ¡Felicidades! Rosa Bárbara Pino. Entonces, y me quedo, y vamos a poner el video de Rosa Bárbara para que ustedes recuerden a Rosa Bárbara, quién era. Y me quedo así como medio triste por las otras tres, porque todas tenían historias tremendas. Vemos el video de Rosa Bárbara. Noelia, vi que estás proporcionando un reto para bajar de peso y quiero que me consideres, por favor. He hecho muchísimas dietas intermitentes, estoy a veces muchas horas sin comer y trato de, pero no veo éxito en mis esfuerzos y quisiera, por favor, que me consideraran en este reto. Mis saludos para ustedes. Gracias. Pues nosotros estamos felices, felices por ti, Rosa. Casualmente, y no tiene nada que ver con eso, pero ya hice la historia la semana pasada, pero ahora otra vez, porque es que me encanta, me fascina mi reloj, mi bicicleta, reloj que tengo aquí atrás, que cuando Rosa vino al show, me la trajo de regalo. ¡Qué hermosa! La hija de Rosa llamó, la llamada es muy extensa, por eso no la voy a poner, pero fue una llamada, así que también a mí me llegó al corazón cuando tú la escuchaste, me imagino que también. Así que, bueno, gracias a ustedes por llamar, por votar. Felicidades a Rosa y a Corintia. Claro. Y se me quedó el corazón estrujado por Lucía, por Edenis, por la, ¿cómo se llama la otra? La italiana argentina de los ojos bellos, que cuida a los gatos y los protege. Bueno, todas tienen historias, pero más adelante vamos a hacer otro, ¿verdad? Claro que sí. Entonces empezamos con Corintia y con Rosa, prontamente empezaremos a ver los videos, porque esa era una de las condiciones que había para el reto. Estoy súper emocionada, porque tengo muchas sorpresas con esos videos que ellas van a hacer. ¡Oh, my God! ¿Cuándo empiezan? Ya empiezan esta semana, ya empiezan esta semana, eso que para la próxima semana vamos a tener un video, de una, de una, para ver cómo vamos avanzando. Para ir viendo la evolución. Exacto. ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! ¡Qué emoción! Entonces luego, pero bueno, ya la semana que viene ya empezamos con los... yo sé que tú todavía estás un poquito débil. Sí, pero... Empezamos con ejercicios aquí para nuestra... Claro, claro que sí, pero yo quiero, yo quiero invitarlas a mi casa, tú sabes, y quiero hacer ejercicios con ellas en mi casa y hacer algo súper lindo para que nos sigan y vean una rutina que nos pueden seguir. Una rutina para ellas y una rutina para nuestros televidentes. Ah, ya, en tu casa linda, en tu finca preciosa esa, de donde nos mandan todos esos mensajes. ¡Ay, claro que sí! Pues nada, te deseo que te sigas recuperando, Noelia, estoy muy feliz por las ganadoras y vamos a esperarte la semana que viene. Sigue descansando un poquitico más lo que puedas. Ustedes, ¿algún mensaje para Noelia para darle ánimo y termine de recuperarse? Y esté aquí con nosotros ya con toda la fuerza del mundo la semana que viene y con toda la fuerza para Rosa y para Corintia. Llámenos, 305-396-1454. ¿Qué le parecen las ganadoras? Gracias por participar, por llamar y por ayudar a Noelia a escogerlas. Ya regresamos enseguida. Se me vayan. De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita, la, 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 mi hora favorita.